Gracias a la directiva, gracias a los entrenadores, jugadores, doctores, cirujanos que estaban conmigo ahí en el hospital, enfermeras y al final los compañeros, gracias a todos porque sin ellos, como les dije, no hubiera ganado nada, sois los mejores del mundo, gracias a todos los amigos que están aquí hoy, que han hecho el viaje para mí, y para acabar, os iba siempre en mi corazón, visca Barça y visca Catalunya. Había prometido a una persona que lo llevaré aquí en el hospital, en el hospital, que es el medio del campo, para una población grande, que es mi primo Gerard, quien merece más que yo el aplauso. Gracias. 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 Gracias.